Quiero que me disculpe socio, no quiero ser mal compañero Es que tu novia me mira con cara de sexy, creo que por mi siempre te deseo El día de su cumpleaños, soplo y yo fui su deseo Al rato me aparecía, las dos de ella dándole duro y rodeo de dinero Socio, han pasado un par de meses y todavía tu novia me sigue escribiendo ¿Qué estás haciendo? Todos los días me escribe cuando me encuentro componiendo Su cumpleaños es hacer que yo creo que el deseo de aquella vez sigue creciendo Y yo solo sigo en la mía poniendo a la baby a que muevan su booty violento Socio, han pasado un par de meses y todavía tu novia me sigue escribiendo ¿Qué estás haciendo? Todos los días me escribe cuando me encuentro componiendo Su cumpleaños es hacer que yo creo que el deseo de aquella vez sigue creciendo Y yo solo sigo en la mía poniendo a la baby a que muevan su booty violento No es culpa mía que siga pendiente de mí si muchas veces la he rechazado Salgo a los conciertos empastillado y siento que la veo por todos lados Te cuento que la envía a todos los muchachos preguntando que si sigo con Trash House Y me ha tocado partirle la madre a ella y a la amiga junto con Klaus Creo que tienes que ponerle un pare, quiere que siga no quiere que pare Por lo menos cuatro o dos amiguitas para mis hermanos Joshua y el Fale Socio, no quiero que teje la mía si no quiere que Roly y Debbie disparen Tanta obsesión que ya tienen conmigo le dijo a Brian que la ponga en el flyer Socio, han pasado un par de meses y todavía tu novia me sigue escribiendo ¿Qué estás haciendo? Todos los días me escribe cuando me encuentro componiendo Su cumpleaños se acerca y yo creo que el deseo de aquella vez sigue creciendo Y yo solo sigo en la mía poniendo a la baby a que muevan su booty violento Socio, han pasado un par de meses y todavía tu novia me sigue escribiendo ¿Qué estás haciendo? Todos los días me escribe cuando me encuentro componiendo Su cumpleaños se acerca y yo creo que el deseo de aquella vez sigue creciendo Y yo solo sigo en la mía poniendo a la baby a que muevan su booty violento Y yo solo sigo en la mía poniendo a la baby a que muevan su booty violento